Tenemos la obligación de acompañarles, de estar con ellos y en cualquier caso la firmeza cívica y democrática de seguir adelante hasta que de una vez y para siempre erradiquemos esos comportamientos que no tienen justificación de ninguna clase, lo haga quien lo haga y se ampare en los pensamientos o en las ideologías que se ampare porque no hay ninguna que desde luego valga una sola vida.